Era la tarde del domingo cuando un grupo de 57 marineros mexicanos del buque Escuela Cuauhtémoc descansaban en una playa polaca. De pronto, fueron atacados por hooligans. Durante el altercado, 17 cadetes quedaron lesionados, dos fueron hospitalizados. Además, seis connacionales fueron temporalmente detenidos por la policía. Existen varias versiones sobre el incidente. Algunos testigos aseguran que los mexicanos acosaron a mujeres en la playa, lo que causó la molestia de los polacos. Otra versión dice que los aficionados polacos llevaban toda la mañana bebiendo en la playa y sin más, los golpearon y lanzaron insultos racistas. Por lo pronto, la cancillería mexicana presentó una nota diplomática. Convocó a Ana Yadomska, embajadora de Polonia en nuestro país, para aclarar esta agresión. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó que si alguien daña a los marinos, daña al pueblo de México. Pero descartó que por este caso surja un conflicto diplomático con Polonia. Pamela Morales, Proyecto 40.